Música Nosotros buscamos la alcaldía porque tratamos de desarrollar nuestro municipio en base a hechos nosotros siempre hemos dicho que la educación es la base primordial para que nuestros niños y niñas tengan un futuro de oportunidades nuestra campaña es en base a propuestas, no hay desacreditaciones lo que la gente ya sabe, ya lo sabe, nosotros vamos con propuestas en educación, en salud, en obra pública, en deporte en medio ambiente que es tan importante, vamos creando todo y en una seguridad pública que venga a detonar en el municipio con una confianza de la ciudadanía tenemos alrededor de 10 años de estar trabajando en pro del beneficio de nuestros niños del municipio hemos sido padrino para que te des una idea, en los últimos 5 años de más de 100 generaciones de escuelas creo que te lo voy a reiterar, la educación es la base para sacar nuestro municipio adelante como muchas veces lo he dicho, me honra el ser un ganadero, un grupo ecuario que destine parte del recurso de la ganadería diversificada a la educación de nuestro municipio siempre lo haré, independientemente de política, hasta hoy buscamos los espacios políticos porque creemos que es muy necesario el cambio de nuestro municipio que haya gente nueva, le digo yo, dame la oportunidad de servirte y date la oportunidad de conocer gente nueva, al servicio público gente nueva que esté comprometida con la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!